Televisa presenta, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchín. No da tiempo para rezar por ti. Por mí no te preocupes. Mejor reza porque Dios te componga el genio, lo tienes muy atravesado. Irrespetuosa. No vuelvas a pegar mi tía porque ya no soy una niña. Yo jamás podré darte un hijo. ¿Por qué no me dijiste toda vez? Por cobardía, por no perderte porque te adoro. Sin embargo se fueron, escapando por la ventana, como lo hacen los ladrones. Padre Gelbasio te dijo que yo debo... ¡Mínica! ¿Todavía te atreves a replicar cuando escapaste por la ventana y regresas pasando la medianoche? ¡No la apégase! Siendo amiga tuya, no puedes ser una chica decente. ¡Eficio! Esto y más te mereces. Eres un viejo asqueroso que pretende ser un Don Juan. Y cuando de hombre solo te quedan los pantalones. ¡Idiote, esta es mi casa! Y tú no eres nadie para impedirme el paso. ¿Vienes de alguna cita con tu amante, verdad? Si quieres que te apunta, déme una parte de mí y te diga que todavía eres una señorita decente. ¡Empésil! ¡Sálgate de aquí! ¡Sálgate! ¡Sálgate! Eres una descarada. ¿Cómo has podido tener relaciones con un hombre? Soy joven y tengo todo el derecho para... ¡Para que te deshacen los revesiones! Te casarás con don Pablo Vidal. Y desde hoy esta casa será tu cárcel. No saldrás de aquí para nada. Y es enamorada de otro muchacho. El mes de olvidar va a casarse con un anciano. ¡Es que aparte del sacerdote! También soy hombre. ¡¿Emprescientes?! ¿Cómo es que está llorando? ¡Algo debe haberme sucedido! ¡No me vayas a afuera! ¡El joven tómalo a dejar entrar, mamá! ¡Regresa a la recamaría! ¡No me importa! Sube y enciérrate en lo reclamar. ¡Puedes y no alejes! Tu actitud agresiva me indica que todavía quieres a loco. Y si así fuera, ¿qué te importa? Soy dueño de mis sentimientos y de mi vida. Y el dueño de todo. Y a lo mejor que es mía.